¡Juli Reza! Ya llegó Chiquitrón y te trae la nueva cumbia. Saludos a todos los domineros de México, a mi raza de Nueva York y Los Ángeles, California, y a mi pueblo querido, échele venados. ¿Qué te dice? Le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, ya. Y le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, ya. Saludos a Jesús Guerrero, mi amigo sincero, desde Másate, Técuebla, aquí está el ordenado. Ese Chiquitrón, norteño y bailador, de un basonero llegó y a la cumbia conquistó. Ese Chiquitrón, baila con sabor, muy vacilador, es que llego de corazón. Oye, y así no te huele la boca, chale. Estos son mis sonideros, gocen la cumbia del Chiquitrón. Échale Jorge Bello, baila, éstale, a mi con sabor. Vámonos moviendo los pies, eso, arriba, saltando. Le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, ya. Le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, ya. Todo el mundo levantando las manos. Sigua, así es. Pero la cumbia. Ese Chiquitrón, la cumbia ya cambió, un paso bailador, el mismo inventó. Un paso adelante, otro para atrás, mueve la cadera, el pecho y lo demás. A ver todos, repitiéndole, un paso adelante, otro para atrás, moviendo el pecho, la cadera y todo lo demás. Ese Chiquitrón, norteño y bailador, el basurero llegó y a la cumbia conquistó. Ese Chiquitrón, baila con sabón, muy vacilador, un queriego de corazón. Chale, papu, cuyo, si va a acabar la rola, chica, chum, la corte en tablero. Bueno, caminemos de rato, chido. See you later, my friend. Chiquitrón.